¿Qué es la meditación? Hay una meditación que la hacían los que iban a los templos satonianos. Ellos lo llamaban, eso, oraciones. No conocían la palabra meditación. Ellos oraban. Y había frases de oraciones que ellos pensaban mucho en esa oración. Y dentro de esa oración habían pedido una entrega, una entrega. Los satonianos estaban constantemente obligados a no pedir a Dios. Siempre entrega. Dale a Dios que Dios te va a compensar porque tú entregas. Pero no pidas. No seas un mendigo de amor, ni un mendigo de nada. No mendigues. Esa es la filosofía de los sacerdotes egipcios. No mendigues, amor. Y no mendigues nada a tu Dios. No le pidas cosas. Lo que te corresponde se te va a dar. La vida se te va a dar. Lo vas a recibir. Y lo que no te corresponde no lo pidas porque no es tuyo. Porque no es tuyo. En esa filosofía los maestros enseñaban en la antigüedad eso. Yo creo que es muy lindo enseñar de esa manera. Pero había una oración. Una oración. Que estaba un poco liberada a este concepto filosófico que ellos tenían. Que una podía poner un pedido. Pero el pedido también estaba limitado. Era para otro y no para uno. Entonces uno pedía para la madre que estaba muy enferma. Para el padre que estaba mal. O para el marido que lo veía mal. O que lo veía muy duro. Muy duro. Y quería que sea más blando con ella. O más amoroso. O más dulce. Pedía dulzura el amor. Que el otro cambie. Que pedía que Dios la hiciera cambiar. Esa oración. Se la voy a enseñar a ustedes. Pero no tiene una influencia. Pero esto va a servir únicamente para los que creen en Dios. Para los que no creen en Dios. No sirve. Porque es para Dios. Y como yo. Mi Dios es tan especial. Mi Dios no es un Dios que está en un madero. Ni es un Dios que está en el Sinaí. Ni tampoco está en la Meca. No. No está nada ahí. Mi Dios es un Dios universal. Que está en el espacio. Un Dios que como lo habrá visto Einstein. Como lo habrá visto Freud. Más allá de la religión. Más allá de dogmas y de conceptos. Más allá de maestros. Mucho más lejos. Mucho más lejos. Un Dios que no contempla nada. Cuando se enfurece. Hace un terremoto. Crea un terremoto. Y ahí caen las sinagogas. Caen los templos. Puede caer la mezquita. Y mueren sacerdotes. Niños inocentes. La ira es muy grande. Y sin mirar a qué le toca. Pues seriamente Dios no está ahí. Ese Dios no puede. Para mí no puede existir. Esa naturaleza nada más. Y si Dios está ajeno a esto. No puede ser que maten 6 millones de personas en un holocausto. No puede entender mi Dios que fuera esto y que permitiera esto. Un Dios no puede ser. Yo cuando empecé a ver las desgracias que vivían alrededor mío. Los que existió la guerra. Empecé a pensar que no puede ser que Dios permita todo eso. Un Dios. ¿Qué Dios es que permite esto? Tanta barbarie en el hombre. A su propia creación le permita hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo acepta eso? Entonces, cuando yo hablaba acá con un jesuita de la calle Jarelones, que éramos muy amigos. No puedo decir el nombre de él. Y él me decía, estos son los misterios de Dios. No podemos entender a Dios. Y si queremos entender a Dios, nosotros no somos nada. Y Dios será cualquier cosa si la queremos entender. A Dios no hay que entenderlo. Hay que tenerlo a nivel muy elevado y nada más. A veces pienso como él. Se lo juro que pienso como él. A veces pienso como él, que no hay que criticar a Dios ni analizar a Dios. Entonces, cuando uno sufre, cuando ve tanta injusticia y tanta desgracia, a veces me cuesta aceptar el pensamiento de ese padre, de ese jesuita, gran amigo mío, y que nos hemos querido tanto en todos. Pero no sé, pienso, pienso y sigo pensando. Seguro yo soy un iniciado y estoy para servir, no estoy para pedir. Tengo que servir y servir y buscar dinero para seguir haciendo más obras y haciendo más cosas. Sí, tengo que hacerlo. Soy un iniciado. Tengo un juramento hecho. Vivo con un juramento. No puedo engañar, no puedo mentir, no puedo hacer nada de eso. Pues he un iniciado, he hecho un juramento. Y cuántas veces yo digo, cuánto me gustaría arrastrar más gente a la iniciación. Cuánto me gustaría que fueran más todos los que están acá presentes, los que no son iniciados, que sean iniciados. Que sientan como yo la necesidad. Hay que mejorar, aunque sea como poner un granito de arena viviendo en esta sociedad que está tan corrupta y tan mal. Que no sabemos lo que es verdad. Y ya no sabemos lo que es mentira. Porque la mentira es verdad y la verdad es mentira. Ya no sabemos nada. Estamos viviendo un mundo totalmente ciego. Pero sin embargo, tengo fe. Lo que me salva a mí es la fe de iniciado. La fe de la iniciación. Y cuando inició alguien, veo otro soldado que está al lado mío en material. Tanto hombre como mujer, lo veo tan lindo, porque se pone su corazón como un arma porque va a luchar por un mundo mejor. Seguro, es quijotesco. Vamos a luchar contra los molinos, sí, estamos contra los molinos. Yo admiré a Quijote. Que luchó contra los molinos. Admiré a Cervantes. Lo admiré. Porque un loco como él, sería lindo que todos fuéramos locos como él. Y todos luchamos por justicia. Es Hidalgo. A mí me conmovió siempre. Porque esa locura es buena. No la locura de la corrupción, de la plata, de los dólares y tantas cosas. Eso no. Entonces, como les voy a decir, pienso que dentro de esa oración hay un pedido. Pero el pedido, cuando yo lo hago, es para que yo pueda mejorar. Yo quiero mejorar. Porque está tan libre esa oración. Cada uno pone lo que siente poner. Entonces, es tan lindo. Seguro cada uno lo pone a su Dios. Es que es cristiano lo pone a Cristo. Es que es judío lo pone Jehová. El islámico lo pone en la neca a Mahoma. No sé. Es bueno poner a alguien a quien creemos en él. Si uno cree en el Maestro Jesús, bueno, cree en él. Cree en él. Es importante. No importa quién sea. Pero tenemos que creer en algo divino, algo superior para esta oración. Y si no creemos en nada, ¿a qué le vamos a pedir? ¿Al vecino de al lado? ¿Al vecino? ¿Al vecino que nos den la mano? Ese es el problema. ¿A quién le vamos a pedir? Y el hombre siempre necesitó religión. Necesitó un Dios. Porque se sintió tan, tan, tan castigado por la naturaleza. Tan castigado por tantas cosas. Por guerras y tantas cosas. Que necesitó un Dios. Lo necesitó. Y como lo necesita, se ha conservado. El Dios durante miles de años. Aunque tomó distintas formas. O distintas evoluciones que tomó el concepto de Dios. Pero se lo voy a enseñar. Y también es una, es la meditación iniciática. Pero es una oración de la antigüedad. donde el hombre o la mujer se descalzaba, se arrodillaba y veía a su Dios o sentía a su Dios. Los atonianos sentían a su Dios. Los atonianos sentían a un Dios invisible porque ya eran, diremos, monoteístas. Y sentían a un solo Dios. Ya no eran politeístas, sino monoteístas. No querían muchos dioses, sino un solo Dios. Invisible todavía, que era tan difícil de creer en un Dios invisible en aquella época. Hasta hoy nos cuesta aceptar. Hoy tenemos que mirar una estatua de Jesús para creer en ella. Hoy tenemos que mirar algo para creer. O hacer una procesión y llevarla a la Virgen. Si no, nos cuesta creer en lo invisible. En lo invisible. Y eso que hemos avanzado tantos miles de años de aquella época, de aquel entonces. La meditación o la oración. Yo la voy a llamar oración. Es Asht, Asht, Anu. Asht, Anu. Seguro ese egipcio. Asht, Anu. Decía el sacerdote que gritaba en el templo. Asht, Anu. Y todos hacían lo mismo. Se arrodillaban. Y la parte, los hombres con un solo pie. Y las mujeres con las dos piernas se arrodillaban. Con sus velos. Tapándose totalmente. Para que Dios no mire. Y para que los hombres que están al lado tampoco la miren. Porque es un lugar de pureza el templo. Y estar descalzo. Yo creo que... Usted dirá, no. Tu maestro lo hiciste. Pocas veces lo hice. Pero cuando lo hice, yo estaba desesperado. Desesperado. Cuando hay momentos de desesperación en la vida, lo hago. Y pido siempre cosas que no son para mí. Pido que el que me lleve al conflicto, que Dios le dé razón. Que Dios le dé más, más luz. Y para que pueda ver más luz. Para que pueda ver mejor su camino. Y pueda encontrarse mejor consigo mismo. Cuando esa persona me puede conflictuar. Gracias a Dios. Gracias. Que yo paso... Muy poco... En esta meditación, muy pocos momentos que me tocó hacerlo. Pero el momento desesperado que hacía años que yo lo estuve. Yo la usé. El Asht Anu. La usé. La usé cuando estaba frente al mar. Y pensaba tirarme. Y el Asht Anu. Me salvó. No me tiré. El Asht Anu es fuerte. Es grande. Le da fuerza. Es como si alguien me daría fuerza. Es como si alguien, Dios, quien sea. Hasta quien, quien sea, que me ayude en ese momento. Pero hay que creer en alguien. Hay que creer en alguien. Hay que creer en algo superior. Porque si no, dicen. Asht Anu. No sirve. No sirve. Porque con uno mismo no funciona. No vamos a encontrar fuerza dentro de nosotros. Si no lo buscamos afuera de esa fuerza. Porque adentro está en crisis. No hay donde agarrar. No hay donde agarrarse. No hay nada. Estamos totalmente en quiebra. Estamos quebrados. Y entonces buscamos algo por fuera que nos ayude. El Asht Anu es algo de afuera. Posiblemente hoy lo podemos decir. Asht Anu Jesús. Asht Anu Virgen María. Asht Anu Jehová. O Asht Anu Mohamed. Sí. ¿Por qué no? Son dioses modernos. Son dioses que lo tenemos en la actualidad. Son dioses de ahora. Pero para mí existe el mismo Dios. Es el mismo Dios. Distintos nombres. El hombre que le ha puesto. Y para mí es la fuerza de la actualeza. Es lo que han creado los miles y miles y millones de astros que nos rodean y estrellas. No es un Dios que está sobre. Ahí adentro a la sinagoga o adentro de un templo. No puede ser. Mi Dios es muy grande. Es imposible entenderlo. Posiblemente no he de entender nunca. Existe una fuerza superior que es algo muy grande. Pero la naturaleza es la naturaleza. Y el hombre es el hombre. Destructor como siempre. Destruye, destruye, destruye. Destruye. A veces veo parejas maravillosas que son destinos. Y se están destruyendo entre ellos. Destructivos son. Los que saco, les ayudo para que no sean tan destructivos. Porque se están destruyendo. Se están haciendo pedazos. Siendo destinos. Uno con el otro. Qué injusticia. Qué injusticia. El hombre. El hombre. Le das todo y lo destruye. Le das todo y lo destruye. El hombre. Gracias por ver el video.